Se continúan realizando pruebas de antígeno nasal en el Cambódromo. Desde el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra invitan a la población que asistan a este centro para poder prevenir más contagios. Las autoridades municipales manifestaron que las pruebas de antígeno nasal se continúan realizando con total normalidad en el Cambódromo. De 95.705 pruebas realizadas en el transcurso hasta hoy. Esos números pueden variar en las siguientes horas ya que se realizan pruebas de forma continua. Como pueden ver hay un flujo continuo de pacientes. El día de ayer hemos tenido solamente de pruebas realizadas en todas estas estaciones 2.988 pruebas. Y de estas solamente 188 han sido positivas. Aún así vemos un leve ascenso ya en esta última semana epidemiológica. De alguna positividad. Ante la incertidumbre por la llegada de una nueva cepa a Bolivia. Además de una posible tercer ola. Es que indicaron que continuarán con los trabajos tanto de rastrillaje como de las pruebas. Hasta que así lo dictamine las autoridades superiores. Siempre ha sido una de sus directrices. La señora alcaldesa mantener la salud y la vida. Siempre lo ha fomentado así. Y según esa instrucción vamos a seguir realizando estas pruebas del Cambódromo. Bajo esa instructiva que tenemos. Y bueno siempre tratando de brindarle a la sociedad y a la gente de forma gratuita el acceso a estas pruebas. Igualmente confirmaron que muchas personas provenientes del Brasil se han dado cita hasta el Cambódromo para realizarse las pruebas antígeno nasal. Que hasta el momento no hay ninguna positiva. Es que no podemos nosotros negarle. Tenemos muchas personas brasileras con células extranjeras pero que ya están normalizando sus papeles bolivianos. Y no se les puede negar con esa célula o pasaporte se sube al sistema de CIBE que se está registrando a nivel nacional. 19 horas 20 minutos. Vamos a actualizar la información desde el Cambódromo. Mauricio, muy buenas noches. Estamos contigo para más detalles. Alma, buenas noches. Estoy en uno de los tres toldos que están habilitados aquí en el Cambódromo. Como podemos observar a esta hora de la noche continúa en la fila de personas que vienen a requerir una prueba de antígeno nasal. Comentarles que hemos estado hablando con la jefa de este toldo, la jefa de las pruebas. Y nos ha manifestado que ha duplicado el tema de las personas que vienen hasta este punto de las pruebas. Así que se tiene un promedio alrededor de entre 100 y 150 personas que dan positivas al COVID-19. Se les da un kit de medicamentos. Entre los tres toldos también se tiene un promedio de 3.000 pruebas que se hacen de manera diaria. Nos manifestaban también que se ha duplicado la cantidad de personas que llegan hasta este punto para hacerse la prueba. Vamos a hablar con la doctora, jefa de este toldo. Bueno, ¿ha aumentado el tema de las personas que vienen a hacerse la prueba? Claro que sí, buenas noches. Sí, ha aumentado. Alrededor de una semana más o menos ha duplicado lo que es la presencia de las personas para que se realicen las pruebas de antígeno nasal. ¿Cuánto es el promedio de personas positivas que dan de manera diaria aquí en este punto? Es alrededor de 200 pruebas positivas diarias que hacemos en todo el Cambódromo. ¿Cuántas pruebas se llegan a realizar en los tres toldos? Estamos realizando alrededor de 3.000 pruebas en todo el Cambódromo. Ahora, los horarios para que la gente tenga en cuenta eso. ¿Cuáles son los horarios? Pueden venir de 7 de la mañana a 9 de la noche que estamos atendiendo todos los días que es de lunes a domingo. Ahora, comentarles, Dalma, que existiría la posibilidad de atender como se lo hizo de manera inicial hasta las 11 de la noche, ya que hasta esta hora de la noche se puede ver la presencia de personas que vienen a requerir estas pruebas. Más que todo de las personas que culminan su horario laboral directamente vienen hasta aquí, hasta el Cambódromo y existiría la posibilidad de ampliar los horarios hasta las 11 de la noche. Al extremo de lo que es el Cambódromo se puede observar las personas que están a la espera de su prueba de antígeno nasal. Talma. Muy bien, Mauricio. Bueno, estamos viendo ahí aquellas personas que están en este momento realizando toda la prueba de antígeno nasal. La atención, vale la pena recalcar esto. Es de lunes a domingo. Gracias a usted, Mauricio, por la información en vivo. Continuamos.